Como el vestido de la revista, lo mandamos lavar. Rápidamente, no te vayas, porque hay dos cosas. Sí, señor. La Policía Federal capturó a Vicenta Villegas, que tuvo que ver con esto del tráfico de menores de Cachitas del Sur. Ah, bueno. Entonces, la Policía Federal hizo un operativo y hay por Álvaro Obregón en la delegación de Álvaro Obregón localizada y detenida Vicenta Villegas. Tenía orden de aprehensión. ¿Verdad? Vicenta Villegas, de 66 años, originaria de San Lucas, Michoacán. Ya está en el centro de redactación social, en la carretera Puentesillas, en el estado de Guanajuato. Y, bueno, ya está capturada esta, que tenía orden de aprehensión por la cuestión del escándalo del tráfico de niños por casitas.